¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 14, si no me equivoco, de la serie, en el cual nos vamos a enfrentar al tercer boss del juego, como es Mureao Mutado. Seguramente lo estaréis viendo en la miniatura y en el título de este propio vídeo, pero a mí me ha recordado mucho al enemigo de Del Lago, de Resident Evil 4. No os digo más y os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Resident Evil Village, episodio 14. Espero que os guste. A ver, eh, nada por ahí. Es que está todo lleno de mugre. Por aquí, eh, mierda, no me tenía que haber tirado. Por aquí me dejo algo, pero ¿y qué? La pregunta. Por aquí tiene que haber un objeto, macho. O algo. Igual está por ahí colgado, eh. A saber, tío. Puede estar incluso por aquí. Vale, lo puedo romper. A ver. Sí, sí, por aquí puede que haya algo, eh. Algo me he dejado, eso seguro. No sé el que será, tío. Vale. Joder. Nada por ahí. Vuelvo a pasar aquí otra vez, no sé para qué. Porque aquí ya cogí lo que tenía que coger, creo. No, aquí no hay nada, tío. Me falta un objeto en esta zona, eh. Me falta un objeto. Miran los barcos. Ah, dices de la otra zona. No, no. Están mirados. Lo que no sé aquí que me falta por encontrar. Me falta un objeto, tío. Aquí en esta zona me falta un objetito y no sé cuál es. ¡Eh! Lo vi. Lo vi, lo vi. A ver si le puedo dar. Sí. Fragmento de cristal. Ahora sí. ¡Eh! Pero me sigue faltando algo aquí fuera. What the fuck. Me sigue faltando algo por aquí. Es que no se ve nada, tío. No se ve nada. A ver. Por aquí. Por aquí tiene que haber un objeto que no he cogido. No sé lo que será ni dónde estará. Pero sí que tiene que haber algo por aquí, eh. Y me gustaría engancharlo, sea lo que sea. Como lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. No sé dónde estará lo que me falta aquí, eh. Un objeto tiene que haber, seguro. Pero, ¿cuál será y dónde estará? Muy raro. ¿Esto lo rompe? No. ¿Y este? Tampoco. ¡Qué ciruelos, tío! Nada. Que le den por culo. Paso, paso. Paso total. Me voy. Vámonos a lo de las barquitas. Por aquí, por aquí. Y aquí me marca si me he dejado algo. Parece que no. ¡Mira! Me marca aquí el enemigo. Es que es raro. ¡Veit! Muertos. ¿Viene alguien por detrás? No. Mírale, que es relajado está el chaval. Esto te ha tenido que picar, eh. ¿Qué? A ver. Vale. Uno menos. ¡Eh! Yo le he dado a cubrirme. No me jodas. ¡Suelta! ¡Millado! Dinero. Dinero. Y metal. Vale. Que escaso voy de munición. Es que me cago la puta hostia, tío. Y aquí dentro... Y aquí dentro... A ver. No me marca nada. No me marca nada. Pues nada. Vámonos. En barquito. Llave de la barca. Ole, ole. ¿Y lo manejo yo? ¿Es que lo manejo yo? Sí. ¡Sí! No me sale. Ya no me sale. ¡Ah! ¡Bruh! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ah! A ver. ¿Y puedo ir para acá o algo? No, no. No. No parece. What the fuck. ¿Qué sitio es este, macho? Uy, 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 uy. Esta barca se maneja un poco extraña, ¿eh? Madre mía, para girar esto. ¡Hostias! ¡Ay! ¡Su puta madre! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Puedo ir para acá? No. No puedo pasar por ahí, ni por ahí, ni nada. Pues nada. Hostia, qué susto me ha dado. El bicho del agua. Vale, escalericas. ¡Hala! Párate ahí. Y vamos para allí. Vale, aquí no hay objetos, así que... Eso que nos quitamos. ¡Ah, que esto se abre! ¡Qué coño! ¿Qué demonios. ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? What? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es eso? Este es Chris. ¿No? Ah, no. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame de una vez! Uy. ¿Ethan? Ah. Me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Hostia. Sería una pena que te pasara algo ahora. Claro. Sería una pena, sí. Mataste a mí. ¡Mátame y acaba el trabajo! Capitán, recibo señales de movimiento. Debemos irnos. ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno. Creo que nos hemos descuidado. Y Miranda lo sabe. Eh, eh. ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Ethan. Ernesto no te concierne. ¿Y el análisis de la muerte? Sí me concierne, sí. Hay relación con el hongo. He visto allí el bicho en el agua. Se ve allí. Mírale. Se viene. No te metas en mis asuntos. Tus asuntos son yo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Se ha comido a Chris. Para salvarme la vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Para atrás! O sea, este es el pescado. No, no. ¡Uuuh! La salida está bajo el agua. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Tiene mucho tiempo para esto. Demasiado tarde. Miranda está preparando la ceremonia. ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! ¡No seas cruel! ¡No es justo! Yo debería ir con ella. No tú. ¿De qué hablas? ¿Qué hablo? ¿Cuál es tu problema? No puedo soportarlo mal. ¡No puedo soportarlo mal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? Este es el pescado, yo creo. Tiene toda la pinta. ¿What? Ah, te toca correr, ¿no? Supongo. A correr, a correr, a correr. ¡Que viene el pescadito! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, madre! ¡Cómo ha dejado la zona, ¿no? ¿Qué hago yo ahora? Lo digo yo. Por aquí, supongo. A ver. Claro, estoy en el otro lado. He cruzado. ¿Puedo entrar a este molino? No. Y por aquí no puedo andar, ¿a qué no? No. Bien. Clínica de Moreau. Vamos a ver. Creo que no se pronuncia así, pero bueno. Dijo algo de sumergirse. ¿Qué ha sido eso? A ver qué hay por aquí. Aquí hay una palanca con un botón y cosas. ¿Y aquí qué hay? ¡Hombre! Mira quién está aquí. Y para guardar y todo. Qué buen servicio. Hola. Bienvenido, Ethan. ¿Qué tal, señor? A ver, ¿qué te puedo vender? Framento de cristal, cráneo perfecto. A ver. Estatua de acero basada en un águila de la mitología nórdica. Muy valiosa. Pues toma, para ti. El anillo no sé si va a encontrar en algún momento lo que le falta. No tengo ni idea. Vamos, gastemos como reyes. Comprar objetos. ¿Qué es esto? Ah, otra vez lo del racún. Dame unos cartuchos, anda. Te vas a forrar a mi costa, cabrón. He notado su interés en eso. Se va a forrar a mi costa, este desgraciado. Vale. A ver. Puedo mejorar el rifle y tal, pero de momento no lo voy a hacer. Y la cocina, pues no creo que pueda hacer nada, la verdad. Mira, bestias tengo tres y tres seis. O sea, para estos dos tendría. Me sobraría una. Ah, mira esta. Te pide cinco, tío. Te pide cinco. Vamos a hacer un seis por aquí. De nada, hombre. Por su patrocinio. ¿Habrá muerto Chris? Buena pregunta. Yo creo que se lo ha comido, pero no sé si se habrá muerto o qué. Ni puta idea, macho. Manual de operaciones. En caso de lluvias abundantes, es posible que la vida acuática se vea amenazada. Se aconseja que drenen el agua sobrante siguiendo estos pasos. Mueva los molinos con una manivela para que haya electricidad en la caseta. Bajen el interruptor de la caseta para abrir la esclusa de la presa. Pero esto dudo que lo pueda hacer. ¿What? Vale. Claro, necesito buscar la pieza. Necesito buscar la pieza acá. A ver. Vale. Para acá, ahora, supongo. ¿Qué hay aquí? Fluido químico. ¿Ya está? Pues entonces... Por aquí tendré que ir, supongo. Una nota. Esta manivela está vieja y estropeada. Podría partirse en cualquier momento. Espero que no se rompa. El único repuesto que tenemos está en el segundo molino. ¿Qué manivela? ¡Anda! ¡Pollito! ¿Vale? Hay aquí pollitos. A ver, ¿me los marca? Sí, sí que me los marca. Otro. Espera, espera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Más? Sí, tiene que haber uno más o dos. Dale. Espera, espera. No te muevas tanto. ¡Hijo de puta! Ahí. Creo que ya, ¿no? Sí, ya está. Bien. ¡Anda! Fragmento de cristal. Bueno. O si está ahí. Chatarra. ¿Eh? Esto es lo de la nota. ¿Qué tengo que buscar por aquí la pieza o algo? Mírala. Está ahí. Compe esto. Pilla munición. A ver qué hay aquí. Hay para bajar. Y ya está. Vale. Pues dame. Lo primero. La manivela esta. Ah, que la va a usar. Adiós. Se rompió. Qué ilusión. ¿En serio? Eso parece, Ethan. Munición de pistola. Vale. Y ahí tendré que traer la nueva, ¿no? La que está bien. Tiene toda la pinta, sí. Joder. Ay, de verdad, ¿eh? ¿Cómo tiene uno que andar? Vamos a bajar. Flipas, tío. Nada por aquí. Buah, ¿y tengo que cruzar por aquí? ¿O qué tengo que hacer? What? Ah, por aquí. ¿No? Sí. Por aquí. Habrá objetos aquí. No lo creo, ¿no? Que sean tan cabrones. ¿Qué cojones? Vemos eso. No quiero ser comida para peces. No, la verdad es que nada me hace ilusión. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué viene? Por puta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me falta? Es como que se quiere caer. Eh, tiene otra ahí. Ahí, ahí. Corre. Por aquí, por aquí. Corre, corre. Pújalo. Ahí. Sí, vale, eso se va para allá. Y ahora yo bajo aquí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Esto... Pégale un tiro ahí. No. Corre. ¡Qué asco! Vale. Y aparece otro. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, vale. Esto también. ¿Qué viene? ¡Cojones! Y ahora para aquí. Y ahora se baja eso. Me cago en Dios, chaval. Es impresionante esto, eh. Corre. A ver, ¿qué hay aquí? Munición de la Magnum, tío. ¿Dónde estará la Magnum? No sé, yo lo estoy activando todo. Me estoy volviendo loquísimo. Oh, fuck. Anda. Vale, vale, vale. Corre. Tiene que dar tiempo a cruzar. Buah. Ah, era este. Vale, 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 vale. Pues a ver. Eh... ¿Eh? Y pan. Corre. Corre. Corre, Izan. Que el blanco se ha quitado. Ah, no. Me ha dado tiempo y todo. O al pestadito. ¡Uy! Que inesperado todo, eh. No sé por qué me ha atacado el cabrón. ¿Qué me tengo que esperar? Hostia, claro. Es que te tenías que esperar. Vale, 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 vale. ¿Ya puedo cruzar? Corre. Mierda, mierda. ¿Qué dice? Se le va a rodar a la olla. ¡Ya! Se le va a ir mejor la próxima vez, dice el flipao. Vamos, vamos, cruza. No sé si me he dejado algo por allí, eh. ¿Dónde está? Mírale por ahí, por el fondo. A ver. Creo que no era por aquí, eh. Esto es para volver. Pero realmente... Creo... Ah, pues no. Me creía que tenía que avanzar por ahí o algo así. Pero por aquí vuelvo. ¿Qué sentido tiene, no? No sé. ¿Y ahora qué? ¿Para acá? No. No sé qué tengo que hacer aquí. What the fuck? Activa la corriente. Escapa de moreo. Activa la corriente. Pero es que no sé si la he activado ya o no. Es mi duda. No sé si la he activado ya o no, macho. No sé si estoy yéndome bien o no, macho. No lo sé. No sé si me estoy yendo bien o no. No lo sé. La verdad. Voy a ir a lo de la corriente. A ver si... Salta la liebre. Vamos a ver. Era aquí, ¿no? Sí. No tiene corriente. Pues entonces... ¿Qué me he dejado? Algo me he dejado. Algo me he tenido que dejar. Me cago en la puta hostia. No sé el que me habré dejado. No lo sé. Ya está gruñendo. El cansino. ¿Qué cansino? Es el pescaíto. ¿No me puedo deslizar más rápido? No, no se puede, macho. Vamos. A ver. La cuestión. Tengo que cruzar por ahí. Porque para allá no puedo hacer nada. Ni para allá tampoco. Así que... Crucemos. Eh. Coño. Munición. No la había visto. Vamos, vamos. Cada vez que hace el ruido. Yo me veo que me estoy ralentizando en una tabla. A luz y flipas. Puedo cruzar para aquí, ¿no? Esto no lleva a ningún lado. No entiendo qué hacen esas tablas ahí. Entonces. Esto es confuso, eh. Confuso de pelotas, tío. Vale. Por aquí es por donde vine. Y debería ir al molino ese, ¿no? Ah, no. Ese es el mismo. Cállate. No sé, tío. No sé, tío. ¿Qué pasa? ¿Que viene o algo? No fío. Pero... No entiendo. O sea, que esto no es tan simple como cruzarlo. Ya está. Hay que hacer algo más. Qué extraño todo, eh. Muy raro. Muy raro. Ándale. Se lo pasa bien, ¿no? Chaval, coño. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que subir por aquí y... ¡Ah! Ahora tiro esto. Claro, que esto no me había dado cuenta yo antes. Joder. Y ahora me tiro aquí. ¡Hala! Y cruzo. Y por aquí... Zona nueva. Vale. Qué vuelta más tonta he dado, tío. De verdad. Vamos, vamos. Rómpelo. Ahí. Galera. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Vamos, sube, corre. ¿Qué hago la hostia, tío? Eh... De aquí. Vale. ¿Qué cojones? He pescado uno gordo. ¿Y tanto? Que ahora me tengo que tirar al barco. Sí. Esto por aquí, ¿no? Tengo que salir de aquí. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Pero rómpelo! Se lo ha cargado. Hijo de puta. Por aquí tiene que estar la manivela. Esa, ¿no? Nueva. Mira para arriba. Digo, coño, no creo que haga falta darle un tiro porque imagínate que llega sin bala. ¿Qué coño hace? ¡Qué grande todo, eh? ¡Hostia! Luego saltitos. Pega el amigo. Míralo para nivela donde está. ¿Qué es esto? Ah, me había parecido que marcaba algo ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No puedo trepar de esta madera. Y entonces... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! De esta manera. No puedo trepar. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. ¿Está tirando esto? Ah, la tengo que cruzar. Ah, la tengo que cruzar aquí mismo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué hacía yo? ¿Digo, qué coño? Vale, vale, vale. Ahora que me subo aquí a la tirolina y me piro. Sí, ¿eh? Casi, chaval. Ahora hay que usarla aquí también. Manivela. Venga, va. Dale calor, dale calor. Hostia, intensito, ¿eh? Vale. Abre la compuerta. Espera, voy. Ya puedo bajar, ¿no? Por aquí de normal, supongo. O voy por aquí. Ah, puedo ir por aquí. ¿No? Esta es la casa de él. Claro, claro. Bien. Para acá y aquí está esto. Ahora sí. Eh... Vale. ¿Qué cojones? No entiendo. Vale. Eso así. Eso así. Si está fundido, el de la derecha. No entiendo. No entiendo nada. 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 Ah, su puta madre Que tiene la antenita Claro, coño Entonces sería Este en rojo Este sería en azul también Azul, azul Este en blanco Y ese en blanco, ¿no? No Este es en azul Ahí Joder, flipa, chaval ¿Qué coño? Ahora se vacía la mierda esta Y el pescadito se queda sin agua Bien Por listo Oh, señor ¿Y ahora para dónde debería yo salir? ¿Por aquí? ¡Oh! ¿Qué va? ¡Hala! Todo vacío, chaval No le he querido disparar He sido buena onda Me he controlado las ganas Para no pillarle desarmado Que luego a ellos les da igual Pero bueno Vamos, desarmado No preparado para combatir Quiero decir 1 de octubre Es un día soleado Madre Miranda me trajo 5 aldeanos Tal y como le pedí Los puse a dormir con algo de líquido Y les metí cadou en el estómago Estoy muy emocionado por ver Como el cadou crece en sus barriguitas 2 de octubre Hoy se ha nublado Cuatro de los de la aldea Estaban muertos esta mañana Uno es casi un lican Lo he enviado a mi laboratorio En la montaña He vuelto a fallar Nuestra madre necesita un anfitrión fuerte Pero no puedo dárselo Necesito más aldeanos Cargador de gran capacidad Para 1911 Pero ahora mismo Eso me gusta Habrá algo más aquí No me lo marca Que putada tío Seguramente me habré dejado Cabras de esas Un huevo eh Y mira que se pueden revisitar Las zonas Pero Pero flipas chaval Algo por aquí No parece Esto parece que lo puedo escalar Aunque no lo se Copeta Chatarra No se que Algo por aquí No ¡Ay! ¡Ay! ¡No te fallas Madre! ¡Observa! ¡Corre! ¡Carga! Tengo que enfrentarse Me he quedado al lado de la puta ¡Qué asco! ¡Cúrate! 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 ¡Eso te ha dolido eh! ¡Eso también! ¡Eso también! ¡Eso también! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Como viene! ¡Viene cagando! ¡Hostia! ¡Chaval! Voy a pegar un riflazo ¿Muerto? ¡Espera! ¡Espera! ¡Corre! ¡Corre! A ver ¡Ábrete! ¡No! ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Eso te ha dolido eh! Es un pez que además anda Tócate los huevos ¡Fuck! ¡Mira esto! ¡Eso le ha dolido también! ¡No te tires así! ¡Ah, me voy a moder! ¡Es duro el cabrón! ¡Mierda! ¡Sin balas! ¿Se va? ¡No me quiere! ¡Se va! ¡No me ha salvado esto! ¡Hijo de puta! ¡Me voy a morir! ¡Oh! ¡Me morí! ¡Había que buscar! ¡Cobijo! ¡Dios! ¡Chaval! ¡El moreao este! ¡Hijo de puta! ¡Chaval! ¡Hija de puta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No te fall � �a! ¡ AWS! ¡Vale! ¡Pare que enfrentarme ahí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Koje! ¡ unle oneоном! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Revienta esto! ¡Lá de cosas! ¡Que pilla la munición! ¡Hola! ¡Qué hostia! ¡Corre, corre! ¡Recarga! ¿Dónde estoy? ¡Corre! ¡Vamos, ven! Eso le han tenido que doler ¡Hala! Pero ya veo que le sudan los huevos No tiene piedad este cabrón, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Que me come! No sé si puede realmente ¿Dónde está? ¡Ah! Estaba aquí herido, coño ¡Madre! ¡Ah, qué hostia! Hazte una de estas, por lo menos Pero aquí no me da, ¿no? Aquí no me da Yo creo que no le tiene que quedar mucho ya No puedo hacer nada Voy a hacer una de estas Si acaso tal se lo tira a la cara A ver Vamos baja Que cerca A ver Te he atascado Cabrón dice Me te doy la culpa Vale Te vas a morir algún día Surry Que duro Deja de maltratar Deja de maltratar Me dice Va a hacer eso Va a hacer eso Va a hacer eso Cuidado Cuidado Que lástima Que no tengo balas Dale 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 Ya morirá No se si le hago algo al propio bicho Lo que se es que es duro Eso si que lo se Bueno Pero déjame el sitio Hijo de puta No te mires así Corre 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 Vas a morir ¿O qué? Joder Que duro Chaval ¿Pero cuántas balas le he dado ya? ¿Para el cuerpo? Cúrate Anda Ala El tiro de gracia Vete a la mierda ya Logro Pescado fresco Pescado fresco Te rota la mutación de moreao A tomar por culo moreao Vete a cagar Anda Hazme el favor Moreao cristalizado En la vida y en la muerte Asqueroso Ostias Voy a buscar Yo que se A ver si hay algún objeto Por aquí Que me haya dejado Puede ser Eh Dos minas Bueno No están mal Pueden ser útiles Llegado el momento Mira le podía haber dado con esto También En fin Eh Parece ser Que no Que no hay nada Ya Lo he cogido todo Creo Uy 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 Pega un lagazo ahí Que flipas Eh Balas de pistola Pues no No lo había cogido todo No Bueno Cuantas cositas Coño Vale Y ya me puedo ir No Creo Otro menos La salida está adelante Creo que quedan dos O algo así Ni tan mal Macho Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Se acabó Muro Se acabó El tercer boss Del juego Ya solamente Nos faltaría Uno Y aparte El boss final O sea Nos queda ya Poquito de juego Creo Tampoco Tampoco lo sé mucho Porque ya sabéis Que yo soy muy de explorar O sea Yo me paro en un montón de De rincones A ver si me dejo algún objeto Y demás Es por ello Que se me hace el juego Un poco más largo Pero ya digo Que es por mi manera De explorar en los juegos Yo soy de revisarlo todo Así que nada Ya me diréis Si a vosotros también Os ha recordado A Del Lago Yo creo que lo han metido A posta Como un pequeño guiño Hacia ese enemigo De Resident Evil 4 Y poco más People Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más Gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chau